Hola amigos droneros, hoy queremos explicaros que parámetros podéis modificar en la aplicación AR Free Flight para que podáis configurar según vuestras preferencias el AR Drone 2.0. Una vez hecho esto ya tendréis vuestro pajarito preparado para volar. Lo primero que haremos es situar el AR Drone en una superficie plana lo más horizontal posible y conectaremos la batería. El propio AR Drone hará unos pequeños test en sus motores, con unos pequeños pitidos y movimientos en las hélices y durante esta fase los LEDs estarán iluminados en rojo. Una vez que el dron compruebe que todo está correcto, dichos LEDs pasarán a verde. Ya podemos conectarnos por wifi al AR Drone y entrar en la aplicación. Una vez dentro, activaremos la opción Take Off. Una vez que veamos lo que emite la cámara de nuestro dron, pulsaremos en el botón de configuración. A continuación, veremos la primera de las cinco pestañas de configuración denominada Configuración Personal. La primera opción disponible en esta pestaña es la de Emparejamiento. A través de ella podemos vincular un smartphone o tablet a nuestro dron. La siguiente opción que tenemos es la de poner un nombre a nuestra wifi. En la opción Opacidad de la interfaz, como su nombre indica, podemos elegir la opacidad que queremos que tenga la aplicación. Si dejamos en On la opción Grabación USB, teniendo pinchado un pendrive en nuestro dron que se conecta donde está la batería, cada vídeo o foto que grabemos nos lo guardará en dicho pendrive. De lo contrario, los vídeos o fotos nos los guardará en el smartphone o tablet con el que estemos manejando nuestro AR Drone. Nosotros, como no tenemos intención de grabar, la mantendremos desactivada. La opción Autorécord es para que, nada más despegar nuestro AR Drone, empiece a grabar y las imágenes se almacenen donde le hayamos indicado previamente. Ya por último, en esta pestaña tenemos la opción GPS Update. Con esta opción activada podréis llevar una especie de archivo o historial de todos vuestros vuelos. En otro vídeo os lo explicaremos más detalladamente. En la siguiente pestaña tendremos la opción de activar o desactivar los divertidos flips. Tened en cuenta que para realizar dichos flips es necesario tener por lo menos un 30% de batería. Con la opción activada podréis seleccionar que el Drone realice flips frontales, flips hacia atrás, flips a la izquierda o flips a la derecha. Una vez hecho esto, pasaremos a la tercera pestaña denominada Configuración de vuelo. Esta pestaña es una de las más importantes, ya que aquí configuraremos velocidades, alturas e inclinaciones de nuestro AR Drone 2.0. En límite de altitud podremos limitar la altura a la que queremos que llegue nuestro Drone desde 3 metros hasta un máximo de 100 metros. Este parámetro lo pondremos siempre al máximo, aunque ya sepamos que no vamos a llegar ni de lejos a esa altura. Pero así evitaríamos sustos si estuviéramos volando nuestro Drone sobre una explanada y junto a ella hubiera un desnivel muy grande. Si tenemos puestos 10 metros de altura máxima y en la zona en la que lo volamos hay un desnivel de 20 o 30 metros, nuestro AR Drone descenderá de golpe hasta llegar a esos 10 metros de tope que hemos puesto. En velocidad máxima vertical podremos definir la velocidad de desplazamiento del AR Drone hacia arriba y hacia abajo desde 200 milímetros por segundo hasta un máximo de 2000 milímetros por segundo. Por defecto la aplicación estará en 700 milímetros por segundo. Justo debajo encontraremos la opción velocidad máxima de rotación que nos permitirá definir la velocidad de rotación del AR Drone entre 40 grados por segundo y 350 grados por segundo. El parámetro por defecto es el de 99 grados por segundo. La opción ángulo de inclinación máxima, como su nombre indica, permite definir el ángulo de inclinación máxima que podrá adoptar el AR Drone en los desplazamientos hacia adelante o hacia atrás. Si este valor es alto, el cabeceo del AR Drone será mayor. Si este valor es bajo, el cabeceo del AR Drone 2.0 será menor. La opción carcasa para exterior permite seleccionar la carcasa que queremos instalar en el AR Drone. Activa esta opción si has colocado la carcasa exterior en el AR Drone. Esta opción no cambiará ninguno de los parámetros anteriormente citados. No ocurre lo mismo con la última opción llamada vuelo exterior, ya que esta sí nos variará los parámetros. Esto ocurre porque no se necesitan los mismos parámetros para vuelos en exterior o en interior. En el caso de los vuelos interiores, necesitamos vuelos más lentos y controlados en comparación a los de exterior. En el caso de los vuelos en exterior, necesitaremos más fuerza y velocidad para hacer frente al viento, aunque si quisiéramos hacer vuelos lentos y tranquilos para que nuestras grabaciones sean mejores y con menos movimientos, también podremos utilizar los parámetros de vuelos interiores, siempre y cuando el viento nos lo permita. Ya podemos pasar a la cuarta pestaña llamada modo de pilotaje. Esto ya os lo explicamos en el vídeo del episodio 3, modos de vuelo. Por ello, os ponemos un enlace al vídeo para los que os lo hayáis perdido. Ya por último, nos queda la quinta y última pestaña que es la de estado. Aquí no podremos tocar ningún parámetro, ya que solo nos proporciona información de la propia aplicación y de los motores. Para finalizar, ya solo nos queda pulsar en ajuste horizontal, teniendo nuestro AR-Drone en una superficie plana, tal y como dijimos al principio del vídeo. Ya podemos salir del menú utilizando la flecha superior izquierda y después pulsar en Take Off para despegar y disfrutar del vuelo de nuestro pajarito. Eso es todo amigos droneros, no olvidéis en dar a me gusta y suscribiros a nuestro canal para que no os perdáis ningún vídeo. Dentro de poco os traeremos más drones diferentes al AR-Drone 2.0. ¡Suscríbete al canal!